Hola a todos, bienvenidos a esta sección en la cual vamos a trabajar con el proceso download por aquí en Laravel Inertia. Entonces es una sección bastante corta, por aquí puedes ver un poco la temática. La parte de lo que es Laravel es Laravel básico, así que si ya has trabajado con Laravel básico, que obviamente debe ser así, aquí no tienes ningún cambio importante porque otra vez es lo mismo, el mismo proceso, de igual manera lo vamos a ver por aquí más adelante. Por lo demás aquí la parte más interesante sería siempre la de Vue, con la cual nosotros podemos emplear todo el ecosistema que tenemos en Vue, y aquí sí tenemos una ventaja con respecto a Lightware, que es si podemos emplear plugins de gratis. Por ejemplo el de Oruga que yo empleo en Laravel básico, como un posible candidato, pero pueden ser cualquiera de los otros existentes. Por lo demás aquí puedes ver la parte visual, tenemos esto, la parte de, esta sería el clásico, esta ya sería con los plugins de Oruga, por dar otra vez un ejemplo, pero puedes emplear cualquier otro tipo de componente para Vue. Aquí tenemos vía drag and drop y lo que sería el esquema similar a este. Y aquí tenemos la imagen con algunas opciones que colocamos adicionales. Por ejemplo la de descarga, que aquí la puedes ver, aquí la abrimos, y aquí la de delete para eliminarla, aquí se eliminó. Si vuelvo, bueno aquí estoy, recargo por si las moscas. Aquí tenemos las opciones, subo la imagen, doy aquí a Zen, y volvemos, recargamos para que tome los cambios, y ahí tenemos otra vez nuestra imagen. Y es así de simple. Entonces aquí lo que vamos a ver es básicamente eso, esta es la parte de configuración del árabe, como te digo es exactamente lo mismo, no tenemos ahí mucho que comentar. Y a partir de aquí empleamos algunos plugins, se oruga otra vez, como te comentaba, y poco más que decir, ya que siempre lo importante es que del lado del árabe se reciba esa clase, que en este caso es el de Uluatfield, que es el mismo que emplea el árabe de manera básica. En el caso del Lightware, sí cambia un poquito la cosa porque es otra clase encapsulada que tiene ahí. Pero aquí es exactamente lo mismo. Así que bueno, en estos casos sería un punto para Inertia si lo comparamos con Lightware. De igual manera te iré comentando cómo es el proceso ya en detalle cuando comencemos esta sección. Así que vamos allá.